Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires, María, ¿no ven quién soy yo? María tango, María de la Raval María noche, María pasión fatal María del amor de Buenos Aires Soy yo, yo soy María de Buenos Aires Si en este barrio la gente pregunta ¿Quién soy? Pronto muy bien lo sabrán Las hembras que me envidiarán Cada macho a mis pies Como un ratón en mi trampa ha de caer Yo soy María de Buenos Aires Soy la más bruja cantando y amando también Si el abandono me provoca Le muerdo fuerte la boca Con diez espascos en flor Que yo tengo en mi ser Siempre me digo Siempre me digo Dale, María Cuando un misterio me viene trepando La voz Y canto un tango que nadie jamás canto Y sueño un sueño que nadie jamás soñó Porque el mañana es hoy Con el ayer después Elá No 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 La, 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 la... La, 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 la... Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad María Tango, María de la Raval María Noche, María, pasión fatal María del amor De Buenos Aires Soy yo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay